Una cosa muy importante es que no es lo mismo salud que forma física, ¿vale? O sea, la salud, digamos, es que nuestros órganos, nuestras funciones, nuestras células funcionen correctamente. Y buena forma física es la habilidad para realizar una habilidad física. Que lo ideal es que tuviéramos los dos, sí, pero un ejemplo que se ha ayudado clarísimamente, la ligurexia, ¿sabéis lo que es? Las personas que obsesivamente tienen culto al cuerpo, tienen una estupenda forma física, pero desde luego no tienen salud. ¿Entendéis la diferencia? No es lo mismo salud de forma física. Y lo que yo quiero explicaros, ¿vale? Es para que tengáis los dos. O sea, forma física pero con salud, no a costa de mi salud, que no es lo mismo, ¿vale? Bueno, es ejercicio físico, los beneficios, no voy a entrar mucho por el beneficio, sé que hay que adelantarlo, pero todo el mundo sabemos, pues eso, que un envejecimiento activo nos va a ayudar a mantener el tono, la elasticidad, la masa ósea, que se oxigena los tejidos, que mejora el estima monológico, o sea, infinidad de beneficios, ¿bien? Aparte, también sabéis que cuando hacemos ejercicio, se se rega a serotonina, la serotonina que es la hormona natural de la elasticidad, ¿vale? Se chute el subidón, entonces en ese sentido, pues, tenemos salud emocional cuando hacemos ejercicio. A ver, los tipos de ejercicio, esto es para mí lo más importante, lo que os queréis, en función del objetivo que tengamos, tenemos que estar en un ejercicio o en otro, es decir, este de aquí, el ejercicio aeróbico, significa literalmente con oxígeno, ¿bien? Y es el ejercicio que yo puedo realizar durante un largo periodo de tiempo. Este, el ejercicio aeróbico, es el que no requiere oxígeno, pero es el del corto periodo de tiempo, el del impacto, es decir, si me pongo a sentar a la coma, o si me pongo en la enterofilia, voy a hacer un peso. No puedo mantenerlo más de un minuto, ¿bien? Cuando hacemos ejercicio aeróbico, ay, no sale, es lo más importante, si se va, pero lo hacemos así. Es cuando consumimos los michelines, la grasa como combustible del ejercicio. Cuando estamos en este, consumimos el glucógeno, es decir, el azúcar que tiene el músculo, ¿vale? Entonces, a ver, no es que uno sea mejor que otro, ¿bien? Lo que pasa es que este, a ver si consigo explicarlo. Este lleva el cuerpo de 0 a 100 en segundos. Entonces, el cuerpo hace así, de 0 a 100, ¿vale? De repente, nuestro músculo, si estoy estática, me pongo a saltar a la coma, ¿vale? No da tiempo a que la sangre se organize, ¿vale? Con sus tres triglicéridos para quemarse en el ejercicio. Entonces, el cuerpo se ve desbordado y lo que hace es tirar del propio, de la propia reserva que tiene el músculo, del glucógeno. ¿Bien? Y con esto, lo que hacemos es ganar potencia. ¿Vale? Con el otro, lo que hacemos es ganar salud, con la forma física. ¿Vale? Entonces, no es que uno sea mejor que otro. O sea, lo ideal sería empezar con una base aeróbica y cuando ya tengamos la base aeróbica y acostumbramos a nuestro metabolismo, a usar los triglicéridos como fuente de combustible, enseñarles que también queremos potencia. ¿Vale? Pero con la base de tropeza. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a proponer algo más. El que nos interesa es el ayuntamiento. Luego te explico el porqué. A ver, bueno, te lo explico ahora. Aquí es una hora de final, tú. En las medias, tú si te enseñé. Claro, pero es que ya cuando darte me vas a entender. Ahora, pues eso no vale. Vale, porque claro, tú estás pensando a lo mejor, a ver, para decir que estamos hablando. Le pasa. Este lo vas a aprender ahora, no sé por dónde vas. Si quiere, pasas. Aquí. ¿Cuándo estamos en aeróbico y cuando estamos en aeróbico? Y en aeróbico es cuando, aunque estemos cansados, podemos hablar. Estamos fatigados, pero podemos hablar. ¿Vale? Aquí es cuando estamos en aeróbico. Lo que te digo, si yo te digo ahora, hazte una carrera. ¿Vale? ¿Entras por encima? Claro. Por eso digo que yo te estaba pillando y que la cara no entendía ser asco. No, no porque eso lo hacemos y no entramos en fatiga. Por eso, déjame que siga, que no lo vas a aprender. Y el ejercicio aeróbico, yo termino y después de estar una hora, una y media haciendo ejercicio, estoy aquí, agradablemente cansado. ¿Qué es lo que nos ocurre cuando terminamos en terapia postural? Que, joder, a ver quién se mueve ahora, pero no porque esté sin aliento, sino porque estoy agradablemente cansado. Estamos trabajando en aeróbico. ¿Lo entendéis? Aquí el aeróbico está sin aliento y te sientes agotado. Este es el ejercicio en el que a las 24, incluso 48 horas, sigues teniendo dolor muscular y sigues teniendo zanía. Ahí es cuando hemos trabajado a ese nivel. Porque el músculo ha pasado de 0 a 100, porque lo mismo que tiene que estar quemando su combustible, tampoco la sangre se reorganiza, porque vuelve a bajar en un pico y se va a adrenar, sino que se queda ajustada en el músculo. Y el músculo vuelve en los días posteriores, hasta que eso se reorganiza de nuevo. ¿Me entendéis? Entonces, para la potencia está bien, pero no es nuestro objetivo. Y el problema es que cuando muchas veces tenemos la prisa de querer hacer en 8 meses, o sea, en 3 días, en 8 meses, nos ponemos a trabajar aquí, a darlo todo, todo a 100, de 0 a 100, de un día para otro. Y lo que no somos conscientes es que estamos trabajando quemando glucógeno, y no estamos quemando michelin. ¿Me entendéis? O sea, esto es lo que quiero que os quedéis. ¿Vale? Una forma de, a grosso modo, sabes, estamos trabajando en aeróbico o en aeróbico, es imaginándose que el 0 es el mismo esfuerzo, lo que estamos ahora, y que el 10 es la máxima intensidad. Pues cuando terminas de realizar ese ejercicio, ¿cómo lo valorarías? De 0 a 10. Cuando estamos en 6 y 7, estamos en lo ideal. Por encima de 7, es decir, cómo me duelen las piernas, tal, no sé qué, estamos trabajando en aeróbico. En aeróbico, perdón. ¿Vale? Otra forma... de saber cuando el ejercicio es aeróbico, bueno, es 180 menos la edad en años. ¿Vale? Esa es la frecuencia cardíaca de los latidos ideales, en los que estamos trabajando de modo aeróbico al 100%. ¿Vale? Si estamos por debajo, trabajamos aeróbico un poquito menos, y si estamos por encima, entramos en el aeróbico. Entonces, este es el grupo. Con lo cual, el relojito, el monitor, ¿vale? Sí, porque luego hay que matizar que, si tenemos enfermedad, o estamos tomando medicación, quítate 10, ¿vale? A esa frecuencia cardíaca máxima. Si no realizas ejercicio, lo que estamos hablando, pues si llevamos tiempo a hacer ejercicio, también es un proceso. Le quitamos 5, y si llevamos ya, aparte de 2 años, y no hemos tenido ninguna lección y ningún tipo de problema, le incrementamos 5. ¿Vale? Pues, ¿cómo sería un entrenamiento ideal? ¿Para qué es el recalentamiento? Pues el calentamiento es para evitar eso. El celo al 100. Es decir, lo que hace mi cuerpo es que progresivamente pasa la sangre de los órganos internos a la periferia. Y con ello el oxígeno y los ácidos grasos que se van a consumir. Progresivamente. Luego tengo mis 30 minutos de ejercicio. A ver, 30 de primeras. Luego ya, vas incrementando. ¿Vale? En los que se está consumiendo esa rasa. Y luego, otros 15 minutos de estiramiento para que la sangre, lo mismo que ha venido, se vaya y se drene. Y no se quede acumulado en el músculo, congestionándolo y con el ácido lácteo para el día siguiente vamos a tener objetos. Entonces, hay que calentar, hay que estirar, y aquí hay que crear una base aeróbica. ¿Vale? Lo ideal es, como decía, empezar a 30 minutos, ir aumentando ex progresivamente. ¿Bien? En unos 2 o 8 meses. Ya cuando estemos en ese momento de notar nosotras que tenemos la base aeróbica, porque ya tenemos que estamos moldeando y estamos quitando la base donde no debe estar, entonces ya podemos introducir de 1 a 3 días de este ejercicio, de aeróbico, de potencia, si quieres, o sea, de levantamiento, ¿vale? Pero, después, o sea, nuestra base tiene que ser esta. ¿Entendéis? A ver, lo de 1 a 3, ¿por qué? Porque si entrenas 6 días a la semana, tienes sentido 3. Si entrenas 2 días a la semana, tienes sentido 1 potencia. A no ser que quieras muscular. Bueno, vale. Pero, si es por tema de salud, pues por tema de perder peso, no tenemos sentido. ¿Vale? ¿Es algo malo, o no? Muy bien. Bueno, por la cuenta la diferencia entre hábito de dos tina, ¿vale? Porque es que es una cosa que también no liamos y todos lo mismo. Si yo voy a pasar al final, y aunque no está aquí en todo lo que habéis visto en el taller, vida saludable, aparte de actividad física, que es una buena alimentación, nutrición, se ve también otros hábitos como estar en el cuadro, en el higiene, meditar, en el momento de estar solo, o de estar tranquilo, ¿no? El caso es que en estas acciones podemos poner la intención. Cuando uno pone la intención de yo hago esto para estar saludable y porque yo quiero y pongo la voluntad en ello, estoy poniendo conciencia. Y eso es un hábito. Sin embargo, si yo hago y voy a correr y voy a correr sin pensar, o porque me toca que estoy hasta por el trabajo y no voy a estar. Y no le pongo conciencia, sino al mal, le pongo mala leche, porque me voy a desfugar. Ahí os quedáis. Bueno, pues lo podemos llamar también rutina porque la rutina realmente es algo autómata. Como, no sé si os ha pasado otra vez, pero yo muchas veces las llaves no sé ni dónde las he puesto, ni dónde las he dejado porque no como conciencia ni en la puerta que ha quedado, ni si he cerrado la puerta con llave o no. Y todo eso quiere decir que estoy fuera de mí. Si yo pongo conciencia en mi acción y pongo conciencia en mi hábito saludable y en mi día a día en estar bien, eso es mucho más favorable. O sea, es algo más sólido que si lo hago porque me dejo llevar. ¿Entendéis? Entonces, la diferencia entre la rutina es que la rutina no tiene conciencia. El hábito, sí. El hábito pones de ti y lo pones algo a favor. nosotras queremos que lo responsabilicéis de la salud y estéis aquí. ¿Vale? O sea, que era la introducción cuando decía que la salud desactiva, ¿vale? que no puede ser una rutina porque son los hábitos que nosotros generamos con un objetivo y que nos responsabilizamos de ellos. Nuestra salud no depende de terceros, depende de lo que nosotros queramos para nosotros mismos. Si hicieras un experimento os lo hago para conseguir que lo hagáis en casa. Tenéis una lista de todos los hábitos saludables que tenéis en vuestra vida y que además sabéis que son buenos. Esto lo hago muy bien, muy bien. Hicéis un listado y es un listado de aquellos hábitos que sabéis que os hacen daño porque además lo sabéis y por eso que no podéis ser peor porque lo hacéis sabiendo que te hace daño. Hacéis un listado ¿veis? en donde estáis. ¿Vale? Es una forma también de darse cuenta. Y la propuesta es elige un hábito o una rutina que tengas no saludable del listado no saludable que te hace daño y el más fácil para ti de quitar quítatelo. La que tú la que tú consideres que te hace daño y que además te sea fácil es una manera de poner la voluntad a tu servicio tu voluntad a tu servicio si quieres ser saludable tú lo sabes que te hace daño y que no pues toma acción sobre ello pero empieza por lo fácil porque sabéis empieza por lo más difícil y por no voy a quitar todo esto pues va a ser complicado que cuando veas que no lo estás haciendo te vas a sentir mal entonces es utilizar la inteligencia emocional para el gym lo que sabes que si lo aplicas en un 1% y si es fácil de retirar con eso ya estás dando el primer paso para la comunidad saludable ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.